Ante el aumento de personas desaparecidas en todo el territorio nacional, el sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Lely Paz, expresó que es el Estado el responsable de garantizar la seguridad a la población. Difícil el panorama para la población hondureña, principalmente la juventud, adolescentes, niños y niñas que desafortunadamente están atravesando en el país una circunstancia de enorme vulnerabilidad. Y es el hecho de que realmente se encuentran ante el acecho de grupos criminales que los raptan, que los capturan, que los utilizan para actividades ilícitas por ser menores de edad en algunos casos y otros porque son presa fácil para hacer operaciones del narcomenudeo y desafortunadamente se vuelven víctimas de todo este proceso de un flagelo que se veía venir. Y es el hecho de que realmente como país no hemos hecho las cosas de manera correcta para cambiar la situación en la que se crían, se desarrollan estos jóvenes, niños y niñas que a muy temprana edad tienen que entrar al crimen organizado desafortunadamente y el futuro es incierto de la muerte, del asesinato, perdón, de la cárcel o de alguna u otra manera verse desintegrado familiarmente. Mire, yo creo que realmente tienen que sentar cabeza, las autoridades son las responsables, en este caso el Ministerio Público y todos los operadores de justicia deben de sentar cabeza de que realmente hay que tomar medidas correctivas, hay que hacer una enorme planificación en materia de seguridad para menguar este flagelo que vive nuestra población tan vulnerable como es la niñez en este país. Yo creo que se necesita reorientar el tema de las políticas públicas para menguar este flagelo que de alguna manera nos afecta, nos duele porque es el presente y el futuro de este país, niños y niñas, que realmente el Estado debe garantizarles toda la seguridad para que vivan en un país que les permita con oportunidades poderse desarrollar profesionalmente. ¿Han fracasado las políticas de seguridad en el país? Bueno, hay que reconocer una cosa, se han hecho muchísimos esfuerzos en materia de seguridad, lo que pasa es que el crimen organizado rebasa muchas veces el modo operandi de la policía y lamentablemente pues ellos están, por eso se llama crimen organizado, porque planifican, definen estrategias de cómo atacar y de cómo lograr los objetivos que se proponen. Sigue siendo una enorme actualidad en el tema policial porque lamentablemente el acecho es permanente y digo, mientras no cambiemos las condiciones, las causas que generan estos problemas en nuestros países, principalmente en Honduras no resolvemos el problema, con mayor seguridad, con mayor policías en la calle no lo resolvemos, resolvemos creándole condiciones educativas, generación de empleo, oportunidades de inserción en la sociedad a los jóvenes porque desafortunadamente muchos de ellos tienen que encontrar una alternativa de irse del país porque no encuentran una alternativa que les ofrezca a la sociedad.